... Saludos, Tiempo de Noticias, bienvenidos a un nuevo informativo. Hoy, como es habitual, tenemos muchos asuntos que contarles. Titulares, y comenzamos. El Centro Guadalinfo de Pizarra cuenta con un nuevo dinamizador. Guadalinfo se encuentra en la Casa de la Cultura, en la Planta Baja. Los 16 médicos de urgencia del Hospital de Cártama aún no son fijos. El Sindicato Médico critica la política de personal del Servicio Andaluz de Salud. Pizarra acogerá una nueva edición del Festival Al-Ándalus. Será en la Plaza de la Cultura el sábado 26 de mayo. La Asociación Musical La Lira de Pizarra invita a músicos y músicas a caminar al compás en busca de la verdad. La manifestación Justicia para la Pequeña Lucía tendrá lugar el sábado 19 de mayo. Y comenzamos nuestro informativo de hoy hablándoles de informática y de nuevas tecnologías. Porque el Centro Guadalinfo de Pizarra, que por cierto se encuentra aquí en la Casa de la Cultura, el lugar donde nos encontramos nosotros, ya cuenta con un nuevo dinamizador. El Centro Guadalinfo de Pizarra cuenta desde hace varias semanas con un nuevo dinamizador. Se trata de Francisco José García Polo, un vecino de la localidad muy conocido debido a su gran trayectoria profesional en el pueblo. Con la contratación de este nuevo dinamizador, el Centro Guadalinfo de Pizarra ya vuelve a ofrecer con normalidad sus servicios. En general se hacen cursos para iniciación a las nuevas tecnologías y también cuentan con horas de libre acceso para la ciudadanía. La verdad que llevo una energía súper renovada en el mundo de la formación y con la idea de acercar las nuevas tecnologías directamente a la ciudadanía. Con ello lo que vamos a intentar es que la gente desde su casa sea autosuficiente para poder sacar certificado, poder realizar los trabajos con los niños del cole y no encontrar unas trabas, o sea, no un bloqueo ante las máquinas que ya son parte de nuestra ciudadanía y son parte de nuestra vida cotidiana, al igual que un frigorífico en la casa. Guadalinfo se encuentra situado en la planta baja de la Casa de la Cultura, en el ala izquierda, y está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 y lunes y miércoles de 3 y media a 5. Sirve, en principio, para dar cursos de formación, o sea, para formarnos en cosas específicas. Luego también tenemos horarios de acompañamiento a las personas que vienen a solicitar trámites y que se encuentran que no saben cómo llegar a esas administraciones. También tenemos ordenadores con horas disponibles para que cualquier usuario venga y realice sus gestiones. Y, en fin, lo que tratamos de intentar es que no haya una brecha digital entre la ciudadanía y el uso de estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, realmente las tecnologías están implantadas. Una vez que el usuario llega por primera vez a nuestras instalaciones, lo que hacemos es que le rellenamos un pequeño registro, le damos un usuario y una contraseña, y él ya tiene disponibilidad de acceder a las máquinas y moverse con total facilidad. Tenemos acceso a Internet y no hay ningún requisito más, solamente que desee utilizarlo y darle esas pautas de comportamiento y ya está. Y le hablamos de salud porque los sindicatos médicos han denunciado públicamente que los 19 médicos de urgencias del Hospital Comarcal no cuentan con contratos fijos. El sindicato médico ha criticado la política de personal del Servicio Andaluz de Salud, el SAS, por la precariedad y amortización de plazas, poniendo como ejemplo al Hospital del Guadalhorce. Precisó que de los 16 facultativos de urgencias de este centro sanitario, área abierta hace año y medio, ninguno es fijo todavía. Solo tres de ellos ocupan una vacante libre y ninguno es fijo aún. El resto se encuentra paralizado en contratos eventuales esperando que el SAS cree su vacante, pero en vez de crearlas, el SAS espera que se produzcan jubilaciones y traslados para ir dando esas plazas a estos profesionales sobrepuestos que ya existen. En síntesis, el sindicato denunció que el SAS está amortizando plazas y destruyendo empleo y aclaró que esta política está generalizada también en otros centros sanitarios. Una estrategia de trileros aseguran que acusó al SAS de incumplir el fallo del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a estabilizar a los profesionales que encadenan contratos. Respecto del Hospital del Guadalhorce, la Administración Sanitaria contestó que todos los contratos son de larga duración y, por lo tanto, de estabilidad laboral en cada una de las categorías. Además, señaló que mantienen un mismo número de profesionales en función de las necesidades asistenciales de cada unidad. Ya está todo dispuesto en Pizarra para que el último sábado de mayo se celebre una gran fiesta. Se trata del Festival de Al-Ándalus. Llega el mes de mayo y con él el Festival Al-Ándalus 2018 de Pizarra. En el año del bicentenario de la localidad, el Festival Al-Ándalus trae un cartel que muchos ya aplauden desde que se presentó. Este año se va a contar con Avalina, Disco Las Plameras, Medalla Bulk y Dirty Arming. Además, habrá novedades como la zona urbana, donde junto a los habituales grafitis, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de parkour, brickdance y la actuación de la rapera malagueña Scarnia. Es un cartel variado donde se dan a conocer diferentes estilos y bandas con distintos recorridos, unas muy consolidadas y otras emergentes y, por supuesto, con representación en la provincia. La cita tiene lugar el sábado 26 de mayo en la Plaza de la Cultura y en la Plaza Manuel Caparrós, a partir de las 12 del mediodía. La barra será, como todos los años, a beneficio de AEFAS, la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer y similares de Pizarra. Desde el Área de Cultura se pretende con esta actividad crear un espacio cultural y social abierto a todo público, donde se fomenta la cultura, la solidaridad, además del turismo en el municipio. Pizarra se convierte con este festival en un referente en la comarca y parte de la provincia, en cuanto al fomento de la música alternativa, dando espacio a actividades diferentes para que todos y todas puedan disfrutar de ellas y conocerlas, ya que la entrada es totalmente gratuita. Esta actividad está promovida por el ADE Cultura del Ayuntamiento de Pizarra, contando con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga, así como con la colaboración de diferentes patrocinadores del municipio y la provincia. Presentamos ya en el mes de mayo y uno de los eventos más grandes que tiene nuestro ayuntamiento es el Festival de Al-Ándalus. Este año se presenta con más fuerza y con muchas más actividades y grupos muy potentes. Este año vamos a contar con grupos tan importantes como Avalina, Disco Las Palmeras, Medalla, Bulk y DIR Army. Además tenemos como novedad este año la zona urbana, que estará situada detrás de la Plaza de la Cultura, donde contaremos con breakdance, con graffiti, con raperas como Scarnia, que está teniendo bastante tirón en Málaga y nos acompaña una vez más aquí en Pizarra, y algún que otro espontáneo de rap que también se quieren sumar a nosotros. Tenemos también la parte de graffiti. Este año la novedad que tiene es que no lo vamos a hacer sobre el chapón porque queremos decorar la Casa de la Cultura por la parte de atrás y entonces los grafiteros directamente estarán pintando sobre la pared motivos de teatro, música y demás, todo relacionado con la Casa de la Cultura. Como hemos dicho, es el 26 de mayo. Con este festival, Pizarra se convierte en un referente en la comarca a través de este tipo de música más alternativa. Invitaros a todos y a todas para que asistáis el 26 de mayo. Será un día lleno de música, de arte, alternativo, y para tomarnos todos algún refresquito que para esa fecha ya toca. Un día más lo hablamos del caso Lucía porque el próximo sábado, 19 de mayo, se celebra una gran manifestación en la ciudad de Málaga. Se pide que se investigue esta muerte y que no se cierre el caso. La Asociación Musical La Lira de Pizarra invita a músicos y músicas a caminar al compás en busca de la verdad. Será el próximo 19 de mayo en la manifestación Justicia para la pequeña Lucía, cuyo objetivo principal es que no sea archivado el caso. La salida de la manifestación será a las 11 de la mañana, desde la esplanada de la estación María Zambrano hasta la plaza de la Constitución de la capital malagueña. Todas aquellas personas y músicos que quieran participar deben llamar al 699-368-308 y lo único que piden es que toquen lo más fuerte que pueda junto a la lira. Si no eres músico, también puedes acompañar a esta manifestación levantando tu mano y ayudando a alzar la voz. Como recordarán, la pequeña Lucía era una niña de 3 años que desapareció el pasado 26 de julio de 2017 en Pizarra y su cuerpo sin vida apareció al día siguiente a unos 4 kilómetros junto a las vías del tren Cercanías. Y a continuación le contamos otros asuntos que son hoy noticia de una forma más resumida. Una gran parte del pueblo de Pizarra ya está sufriendo cortes intermitentes de agua debido a las obras que se están realizando para reemplazar la tubería de la zona de la avenida de la Fuensanta. Los cortes del suministro son miércoles, jueves y viernes. Concretamente afectará a todo el pueblo menos el barrio, los huertos y el olivar. Se cortará también la zona de La Ribera, Realejo, el Puente del Río, la fábrica de harina y la fábrica de pienso. Javier Rosas, el concejal responsable del agua, ha pedido a la ciudadanía en general un poco de paciencia con estos cortes. El edil ha explicado que se van a producir para ir conectando la nueva tubería la que abastece de agua a las distintas zonas. Se prevé que los cortes del miércoles sean más cortos mientras que el jueves y el viernes duren más tiempo. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Cártama ha organizado un crucero que hará un recorrido por Portugal. Esta actividad tendrá lugar del 5 al 11 de noviembre y contempla visitar las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto y la ciudad marroquí de Tánger. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Cultura en el 952 42 85 02. Los actores y actrices de La Pasión de Carratraca participan en La Noche en Blanco de Málaga. Su actuación se llama La Pasión a la Luz de las Velas, una pasión que se inició en el año 1963 basada en un auto sacramental y guardando al mínimo detalle el vestuario de la Jerusalén de hace ahora 2.000 años. La idea surge de representar los distintos tronos con sus titulares en personajes auténticos y de qué mejor manera que a través de una pasión con tanta historia como la de Carratraca. El evento se realizará dentro de la propia iglesia de San Juan en Málaga, en la famosa Noche en Blanco. En ella se iniciará una gran historia narrada por María Magdalena, una historia que de ella no se ha contado todo. Al mismo tiempo que narra sus vivencias y las de Jesús, se irán viendo en escenas sus titulares, que serán lágrimas y favores, azotes y columna, exaltación, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan, Ánimas de Ciegos y Veracruz. Es una obra enlazada de tal forma que el espectador formará parte de la misma. Se van a hacer cuatro pases desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Aboi, en colaboración con la Senda de Málaga y la Diputación Provincial, organizó el pasado domingo en 60 pueblos simultáneamente una ruta de senderismo. En Pizarra esta ruta coincidió con el primer trail El Santo, que necesitaba todo el apoyo de la policía local, protección civil y trabajadores del ayuntamiento. Pero como Pizarra no quería quedarse fuera de esta iniciativa, se hizo una ruta urbana que finalizó con la plantación de una palmera en la Casa de la Cultura, en memoria del desaparecido Pablo Raez. Aboi persigue hacer el Camino de Santiago con los niños y niñas de la Planta de Oncología del Materno Infantil de Málaga. La palmera, en honor a Pablo Raez, puede verse en la Plaza de la Cultura junto al kiosco. En cuanto al tiempo, hemos amanecido con cielos despejados y posibilidad de nubes durante la jornada. Hoy las mínimas han estado en torno a los 15 grados, las máximas llegarán a los 27. Mañana jueves desaparecen las nubes y también la posibilidad de lluvia. Y tras el tiempo, como es habitual, repasamos los números de la suerte de ayer martes de la Bonoloto. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 1, 4, 7, 8, 17 y 46. El complementario fue el número 29, el reintegro, el 4. Por cierto, apareció un acertante de primera categoría que recibirá casi 600.000 euros. Y en cuanto al cupón de la ONCE de ayer martes, el número primero fue el 19.093-19-093. La serie fue la número 26. Y llegamos al final de nuestro informativo de hoy hablándoles de arqueología porque nuestro compañero Francisco Pacheco ha realizado un documental sobre los restos arqueológicos de Castillejos de Quintana. Pizarra cuenta en su sierra con un yacimiento arqueológico denominado Castillejos de Quintana. Es el más importante que tiene el municipio. En estos días, el arqueólogo Carlos Gozalves Cravioto, uno de los más importantes de la provincia, ha visitado los Castillejos junto a su ayudante Ángel Tirado. Junto a ellos estuvieron, entre otras personas, el investigador local Alejandro Rosas, la técnica de turismo Belén Pacheco, entre otros. Gozalves ya visitó estos restos en el año 80. En su exposición hizo referencia a que el Ayuntamiento de Pizarra debería hacerse cargo de su puesta en valor, ya que es un atractivo muy importante para el municipio. Durante el recorrido va comentando lo que es el yacimiento en sí, comentando cerámicas, tumbas, etc. A continuación le dejamos con el documental realizado por nuestro compañero Paco Pacheco que tiene una duración de media hora. Disfrútenlo y hasta mañana.